Bienvenidos a Entra o no Entra, el programa de stand-up comedy del Golfo Comedy Club. Soy Diego Daño y hoy para empezar este podcast, ¿quién mejor que el tío que lo está petando en redes? Que es el gran David Cepo. Entra o no entra, el podcast sobre stand-up comedy. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, David Cepo, ¿cómo estás? Muy guay, muy contento de estar aquí hoy contigo. Coño, hablas normal, pensaba que hablabas diferente. Bueno, soy David Cepo, ¿me entiendes lo que te digo? Pa'lante con eso. O pa'lante. O pa'lante. Hablo igual, pero la voz en el espectáculo la exageras, ¿no? La exageras. ¿Te pones un filtro vocal o algo antes de empezar? No, solamente hago así y digo pa'lante con eso, ¿me entiendes lo que te digo? La gente, ahora te para mucha gente por la calle, ¿le sorprende cuando te oyen hablar? Sí, la gente es como, ahí va, pero si no hablas igual que los vídeos. O, hostia, no hablas tanto igual que los vídeos. Bueno, claro, soy como los vídeos, pero no tan exagerado. No te piden droga ni nada de eso. No, bueno, están a punto, pero no. Bueno, David, ¿qué tal con el éxito? Bien, bueno, el éxito pequeñito, pero bueno, muy contento. Bueno, pequeñito, dice. Como lo vean estos los cómicos, van a decir, pequeñito, mis huevos. Que nada, muy contento, muy contento, la gente muy apoyándome mucho, tal, la gente me para por la calle, me pide fotos, tal, muy feliz. Bueno, este podcast, la idea es traer a cómicos de todo tipo, cómicos que funcionen y cómicos que no. Bueno, hemos empezado con uno que entra, porque es como cuando vas a probar a un Open, ¿no? Empiezas con un chiste que te funciona. Entonces, luego ya vas con el material nuevo, los cómicos nuevos. Esto en tu caso no siempre ha sido así. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Pues llevo más o menos desde 2013 en diciembre. O sea, casi, casi. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Eh, 25. ¿25? 25-26. Ahora ya todo el mundo sabe tu edad. Sí. Pueden calcular. Sí, sí. Nada, guay. ¿Y cómo empezaste? Bueno, cuéntanos un poco qué te motivó a hacer comedia. Bueno, empecé, yo veía el club de la comedia en la tele. O sea, eres un producto del club de la comedia. No, no. De la dos, de la sexta. Yo veía ese producto. Ah, veías. No, no, ya sé que no salías. Pero que es como la referencia inicial, el club de la comedia, ¿no? Ahí conociste los monólogos. Ahí veía los monólogos. Yo era gracioso y yo el grupo también, típico, el que hace las tonterías. Como en todo, seguramente te va a salir a lo mismo. No, la verdad que no. Y cuando vi el club de la comedia dije, hostia, yo creo que puedo hacer esto. Me hizo mucha gracia porque yo empecé, hice un vídeo para Paramount Comedy, todavía me acuerdo. Lo hice en mi casa y se lo mandé. Dije, oye, nos ha gustado, pero hazlo con público. ¿Yo qué dices? ¿Y cómo te dio? ¿Esto lo viste anunciar en algún lado? Que buscaban gente. Sí, vi que hacían un open mic y yo mandé. Sí, el programa que era open mic con K. Sí, eso es. Ah, vale. Y tú veías Paramount Comedy y dijiste, pues yo puedo hacer esto, ¿no? Claro, pero yo me hice un vídeo grabado en casa solo, en la cocina. O sea, no había nadie. Y claro, me lo devolvieron. Y te entraban los chistes, ¿no? Me entraban los chistes porque no había nadie, ¿me entiendes lo que te digo? Y claro, desde Paramount me dijeron, oye, que nos ha gustado, pero hazlo con gente. Y yo, ¿qué dices? Me cagué. Me cagué vivo. Que yo quiero con gente directamente en la grabación de la tela. Me cagué y, pero bueno, después en la cena de empresa lo hice. Ah, lo hiciste para la gente de la empresa, ¿en dónde trabajabas? Trabajaba, se llamaba la Plataforma de la Construcción, y ya no se llama así, pero era como de materiales, tal, venían tipo... ¿Y de qué era el monólogo, te acuerdas? Sí, era de los guerrillas. Oye, ese bloque lo ha rescatado hace poco. Sí, lo ha rescatado. ¿Y era el mismo? No lo hago en el show, pero sí, era el mismo, pero un poquito más largo. David y yo, aunque la gente no lo pueda creer, escribimos juntos. Bueno, la gente de a mí ni me conocerá, muchos que ven esto, o sí, porque me seguís por mi canal. Pero bueno, en tu caso, el bloque lo gorrillas, lo hiciste en la cocina, y luego lo probaste, ese es el bloque que grabaste. Pero bueno, lo probé con la cena de empresa, se lo mandé otra vez, me dijiste, oye, está guay, entras como en el open mic, pero no nos vale este monólogo. Ah, y tuviste que hacer otro. Porque puede parecer racista en ese momento. Ah, y había algo de censura hace 10 años. Sí, porque yo nombraba la palabra negro, por así decirlo. Lo has dicho como negro, negro. No, porque ahora dice la gente que está mal dicho, decir esa palabra, creo que se dice afroamericano. No, eso es en Estados Unidos, pero... No, pues ya estás en otro lado. Es que tú no te metes en jardines. En realidad se dice gorrilla. Gorrilla. Y no querías decir que el gorrilla era negro, ¿no? Claro. Bueno, no te dejaban decirlo. Claro, sin querer lo puse así, y no se puede, o sea, llevaban razón también. Pero al final es gorrilla y ya está, y quien quiera aparca coches. Ya, ya, bueno, es como generalizado, ¿no? Ya está, quien quiera, dice, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Que te dice gorrilla, pa'lante, por aquí, ¿no? Amigo. Entonces ya es musulmán, ¿no? Amigo. Claro, ya va cambiando. O sea, gorrilla puede ser de cualquier lado. Ya, 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 vale, perfecto. Y entonces, luego grabaste para open mic, estuviste ahí. Sí, lo grabé. ¿Así? O sea, saliste en tele y nada más empezar, tú ya la tele. Al principio, sí. Sí, que era el programa que presentaba Caco Fons, creo. Sí, exactamente. Y que el programa era súper cruel, porque si no te funcionaba, si no entraba, te echaban. A los tres minutos sonaba una bocina a un camión. Además era grabado para la tele, imagínate. Y claro, eso se ponía en rojo, todo el escenario en rojo, como diciendo, no vales para la comedia, vete de aquí, dedícate a otra cosa. Claro, ¿y qué ocurrió? Que yo en la prueba, antes de hacerlo, sin gente, pues me salió fatal. O sea, todo lo contrario a mi casa. O sea, sin gente. Sí, con lo que estaban grabando y todo eso. Claro, eran como las pruebas antes de que viniera la gente. Pues yo me equivoqué en las tres pruebas. Porque la gente, aunque no lo crea, no sabe que tú eres una persona muy nerviosa y que te pones súper nervioso antes de actuar, pese a petarlo y triunfar ahora mismo top 5 en España y tú sigues poniéndote nervioso, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora un poquito menos. Bueno, voy a estudiarlo esto. Voy haciendo tu show. Pero si tú vienes aquí a un Open al Golfo, yo te veo y estás dudando todo el rato cuando vas a actuar para 30 y ahora mismo tú estás actuando para 700, 1000 personas muchos días. Sí, pero es como los nervios de que quieres que salga bien y es como, hostia, que me toca a mí. Sí, si tú respetas igual actuar para 15 que para actuar para 1000. Esa gente viene a reír y me pongo igual de nervioso. Entonces, ¿luego te salió bien cuando fue el público? Claro, después, ¿qué ocurrió? Que vino un cómico que, de hecho, es referente mío, al principio sobre todo y ahora también, que se llama David Navarro, que formaba parte de ese equipo y claro, yo había fallado las tres pruebas y él me dijo, en tranquilízate, tú tranquilízate, soy de Jaén, tú eres de Canilleja en Canilleja. No vamos a hacer imitaciones en este podcast, tranquilo. Y eso, pues, él, como que había apostado un poco más por mí y también estaba Miguel de Ibar y bueno, pues eso, pues vino, oye, ahora con gente, tranquilo, intenta hacerlo lo mejor posible. Es que estoy imaginándome a David, no tranquilo con gente, no. Tú no te pongas nervioso, tú no vas a hacer bien. Claro, imagínate, cuando fallo sin gente, la gente pensaría, cuando venga la gente este valía luna y yo le dije, tranquilos, que mi cuerpo cuando hay gente. Sí, tú te activas, es que eso pasa mucho en comedia. Cuando no puede dar marcha atrás, ya está ahí. Que tú estás acojonado, no lo tienes muy claro y de repente subes, hay algo que conecta y con una risa de repente te activas y dices, ahora sí, estoy así, esto para adelante, porque te dan energía y muchas veces estás con dudas y no lo tienes muy claro y el público es el que te da la energía para te quitar las dudas. Que si tengo la opción de pararme, porque no es el directo todavía, me paro. Pero cuando ya estoy ahí, ya no hay marcha atrás. Hombre, es verdad que la cámara, ahora ya no tanto porque no grabamos todo, ¿no? Pero la cámara en una televisión y saber que es el momento único que lo tienes que hacer bien, te bloquea un poquito. Yo no he estado nunca en televisión, pero las dos grabaciones que hice de Fibeta, yo estaba tranquilo, pero sí que era muy consciente de que era ese momento y que me tenía que salir bien. No es como cuando hago mi show, que a lo mejor hoy no es el día, pero bueno, yo lo estoy grabando, pero es para mí, no lo estoy grabando para un canal. Entonces ahí tienes la presión, ¿no? Claro, me hizo mucha gracia porque el cámara me dijo, puso como una cinta en el escenario y me dijo, tú cuando salgas, ponte aquí para yo grabar como de frente y grabarte bien. Y yo le dije, mira, estoy tan nervioso que yo no sé si voy a ver esa línea. O sea, gracias que salgo, ¿me entiendes? Sí, gracias que eres capaz de hablar. Y yo salí con 500 personas que había en ese momento, yo salí pensando, la línea, ¿dónde está la línea? Y me planteé, planteé los dos. Y solo mirabas la línea. Te voy a enseñar la grabación o la puedes poner después en el escenario. Ah, la ponemos. Demos una calurosa bienvenida al peón de la comedia, el predicador del andamio, David García. Hola, yo y en lava, soy David de Madrid y tengo la nariz pequeña. Admito que soy feo porque cuando era pequeñito mi madre me apagaba la luz y el coco me la encendía. Pues después, cuando acabé la actuación, me tiré una hora sentado en el sofá de la presión que yo había hecho de los nervios. Sí, estabas agarrotado, ¿no? Todo el mundo comiendo y yo no puedo comer. Pero ya estoy feliz. Yo tengo una frase... ¿Dónde era? ¿Dónde se grababa? Se grababa en la lluvia de lava. Ah, joder. Sitio grande. Lo que era en la lluvia de lava. Sí, sí. Teatro es lava ahora mismo, pero... Yo tengo una frase ahora muy famosa para mí, que es como la gente hace me preguntar, ¿qué tal la actuación? Le digo, la actuación ha salido muy bien, pero qué mal lo he pasado antes. Porque lo he pasado que me pongo muy nervioso. Sí, pero no sé si me ha merecido la pena lo que ha sufrido mi cuerpo, ¿no? Qué guay, ha salido muy bien. Estoy muy feliz, pero qué mal lo he pasado antes. Pero ahora te pasa menos, ahora estás más relajado, obviamente. Me pasa menos porque tengo más control sobre la situación, más experiencia. Pero aún así, claro, hay presión igualmente. Y después de esto, ya empezaste a hacer Opens, ¿cómo llegaste a hacer tu show? ¿Cuál fue el camino? Bueno, el camino fue realmente... Primero empecé por bares, haciendo bares y demás, yendo a OpenMy como los primeros vídeos. De hecho, que tengo en mis redes sociales que son de aquí, en el Golfo Comediclub. Bueno, pero eso ya es año 2021. Sí, claro, en 2021. Antes de eso llegaste a Chocita. Tú tuviste un camino hasta Chocita del Loro, en casi decentes con Alex Alaberri. Pero para llegar ahí a Chocita, que te viera el difunto Fran, tuviste un camino. Claro, primero empecé como en los bares. Empecé haciendo actuaciones con otros compañeros que te juntan media hora, tal. Vas yendo a un bar, pero no actúas tú solo, sino que actúas con otro cómico. Y así consigues hacer el show entero. ¿Hiciste algún curso, no? También. Hice un curso con Luis Mi Comic. Con Luis Mi, sí. Que es muy buena. Sí. Y también, bueno, está en la Chocita del Loro. Sí, el Liceo de Comedia que se llamaba, ¿no? Sí, el Liceo de Comedia. Y ya hice el curso con muchos cómicos, que también te vienen bien los cursos para conocer gente. Bueno, Luis Mi, al estar en Chocita, os daba visibilidad allí. Claro, también, porque el curso, no el que yo hice, pero sí los siguientes, se acabaron haciendo en la Chocita del Loro, tal. Sí. Y eso también ayuda a que la gente te vea, tal. Claro, sí, o sea, las muestras se hacían en Chocita. Te vean en el local de Comedia. Claro, en el local que era referente. Ahí te conocí yo, actuando en Chocita, con Alex. Claro, estuve con Alex. Y horario estelar, sábado a las 8. Sí. Que teníais 300 personas prácticamente todas las semanas. Claro, sí, sí, o sea, que iba genial. También tenía el show con Alex Salaberry, que es otro cómico, y hacíamos un espectáculo que se llama Casi Decentes. Estuvimos 5 años, donde ahí crecimos los dos bastante. Nos ayudaron bastante, me refiero a, estábamos actuando primero, tienen 3 salas, en Caravanchel, Avenida Brasil y de Gran Vía. Claro, pues ellos te van usando un poco en todo para cuando vas creciendo y al final acabamos en Gran Vía. Sí, tú hacías tu show solo en las de fuera, ¿no? En Caravanchel y en... Primero juntos y con el tiempo ellos te separaban para que los dos crecieran. Sí, claro. Y después ya los dos pasamos a Gran Vía con el espectáculo de los dos, nos colocamos en la hora que tú habías dicho, en la principal, primero estuvimos en otras, iban rotando a los cómicos, o sea, no es que fuera para nosotros porque, o sea, iban rotando para que todo el mundo pudiera estar en un buen horario. Después de ahí, pasé al Club de la Comedia, donde... Sí, tú dejaste Chocita después de la pandemia, ¿no? Eso es. Pasé a... ¿Al Club de la Comedia? Al Club de la Comedia durante un año y medio que estaba ahí, actuando en Madrid y Barcelona. Y después de eso... Ya vino el salto con las redes sociales, ¿no? Ah, ya un teatro, yo solo. O sea, ya no trabajar a lo mejor para una marca como puede ser la Chocita del Loro o el Club de la Comedia sin trabajar. Sí, que eso es algo que nos pasa en comedia. Si no tienes... Tú ahora mismo tienes tu marca, la gente conoce a David Cepo, pero si no tienes la marca, la única forma de sobrevivir en comedia es trabajar para una marca más grande que venda entradas, ¿no? Como puede ser Chocita del Loro, el Club de la Comedia o el Golfo Comedia y Club. Exactamente. Que te venda las entradas y tú eres parte de esa programación. Que también está bien, es el proceso, hay que hacerlo y... Sí, no se puede empezar desde medio millón de seguidores, es complicado. Exactamente, o sea, hay que hacer esos procesos que te aportan mucho a tu crecimiento. Sí, y la gente... yo creo que muchos te conocen por los vídeos de redes y no saben que tú eres un cómico, no tanto de hablar con el público, porque es básicamente lo que estás subiendo últimamente, si no eres un cómico de bloques de stand-up, ¿de qué estilo? ¿Cómo te consideras? Bueno, mi estilo es muy parecido a... yo me lo considero un poco más a Alex Clavero, JJ Vaquero, más como el chiste rápido. Lo que a mí me gusta es eso, como hacer el chiste rápido. Yo sí que es verdad que a redes sociales solo subo improvisaciones, pero en el espectáculo realmente tengo texto, un espectáculo cerrado, donde ahí compagino las improvisaciones que subas redes. Ahora mismo estás más con improvisaciones, pero al principio tu despegue en redes fue más con bloques de texto. De hecho, si la gente se va hacia atrás en tu feed de Instagram, puede ver los reels del principio, que son mucho más de texto, ¿no? Que grabaste aquí, de hecho, en El Golfo. Sí, yo empecé... Espera, voy a ver un poquito. Dale, dale. Se me saca la garganta ahí, no puedo hablar así entonces, ¿me entiendes? Que sí, yo empecé aquí justamente, en este local, haciendo reel con texto. O sea, lo primero que yo subí fue texto, realmente. Y de hecho hay algunos y la gente a veces, como esos textos los hago también en la actuación a veces, la gente dice, ah, lo que había dicho en el vídeo. Sí, sí, sí. No, la gente dice, ah, alguno me sonaba. Es como que van a ver un concierto de un grupo y si tocan la canción que les gusta, dice, ah, este me lo conozco. Es verdad que luego, si te conocen todo, que me puede pasar a mí a veces, me dicen, no, muchos ya no lo sabíamos. Si te echan, no es la bronca, se lo han pasado bien, ya conocíamos mucho de lo que estás haciendo. Claro, a mí lo que me pasa a veces en redes sociales es como la gente dice, pues si hiciera texto, pues estaría bien. Seguramente no sepa hacer texto y seguramente esa persona no haya venido al show. No, claro, hay mucha gente que, bueno, en redes sociales que te critiquen, no es sorpresa, ¿no? Pero hay mucha gente que te critica sin saber lo que tú haces bien, ¿no? Y eso, de hecho, el público se sorprende cuando ve tu show, gente que te conoce de redes. Sí, la verdad, la gente se sorprende porque piensa que la hora y media va a ser totalmente improvisando con la gente, pero no es así. O sea, el show está montado con texto, está montado, un show cerrado. ¿Cómo lo repartes? ¿El hablar con el público o vas cambiando según...? Bueno, yo voy metiendo la improvisación en el mismo texto y lo que vaya sucediendo improviso en cualquier momento. ¿Improviso en cualquier momento? ¿No tienes como una parte fijada de ahora hablo y luego tiro texto? No, porque tanto para ellos como para mí prefiero que sea como sorpresa, ¿sabes? Ni que sepa lo que van a contestar ni nada, que sea el momento. ¿Y tú, tu proceso de escritura, te sientas a escribir o son cosas que te surgen? ¿Cómo has hecho todos estos años? Porque la gente igual no lo sabe, pero yo de los cómicos que conozco, quizá tú eres de los que más texto tiene. Yo quedo contigo y de repente vienes con un cuaderno, vienes con todo impreso el ordenador, vienes con el ordenador y tienes cientos de folios, o sea, tienes cuadernos llenos de bloques de texto, o sea, tú tienes para hacer 3-4 horas ahora mismo, ¿no? Sí, podría tener más, lo único que a lo que me gusta a mí. A ti te gusta, tú eres muy perfeccionista, tienes que estar, que la gente se parta de risa en todos los bloques. Yo si no se ríen me pongo nervioso. Y tú nervioso no funciona. Exacto, yo nervioso pues es así, me sale la bomba, o sea, ¿me entiendes lo que te digo? Y, o sea, se tienen que reír, o sea, y por eso pruebo, pruebo, pruebo hasta que se ríen. Y así. Ya, ya, que tú escribes mucho, lo ruedas, y si el bloque no te genera confianza, aunque tenga posibilidades, lo descartas, ¿no? Claro, exactamente, no me veo yo como tan seguro. Tú ahora mismo tienes tu primer espectáculo, ¿no? Sí. En solitario, tu primera hora, que es no cruces los brazos. Eso es. Que es una de tus frases fetiche. ¿De dónde vienen tus frases? Bueno, esa de justamente de no cruces los brazos, viene de que me dé rabia subirme al escenario, rabia y ver a alguien así en el público. Sí. Es como... Estás en contra del lenguaje corporal negativo, defensivo. Claro, exactamente. Es como, este no quiere reírse. Y me da mucha rabia, y al principio empecé inventando, inventando, me refiero, diciendo, no cruces los brazos. Pero no tenía nada. No tenía nada. O sea, yo decía eso, y la gente dice, vale. Vale. Pero después dije, no cruces los brazos, que no te entran los chistes. Sí, eso se te ocurrió. Fue una improvisación. Claro, yo me pego golpes aquí y digo, no. Y el pegarte, no cruces los brazos, no te entran los chistes. Y eso, eso fue una improvisación y viste que funcionaba o... Vi que funcionaba porque lo empecé haciendo con los golpes en el pecho, que me dio unos golpes que a veces me paro el corazón y me lo vuelvo a reactivar. Te haces la reanimación cardiopulmonar de tú solo. Sí. A veces no controlo el golpe y más bien. Y acabas con moratones. Ya ves. Y pues con el tiempo, solo decía eso, la gente se reía por los golpes, pero después dije, no cruces los brazos, que no te entran los chistes. Esto es absurdo, total, porque el que dice el chiste soy yo. Sí. Y si no entra, es para mí. Sí. O sea, no para el otro, pero... Sí. De hecho, hay un cómico que se llama Raúl Masana, que justamente se reía por eso, como cabrón, ¿a ti es al que no te entran los chistes? Sí, o sea, el problema es tuyo, ¿no? De él. Claro. Si él no quiere que le entren los chistes, es que yo, ¿por qué me tienen que entrar los chistes? Yo he venido aquí empagado y si no me haces gracia, pues me cruzo los brazos, pero está muy bien porque atacar al público con el que funcionas menos, hay que echarle valor, porque normalmente los cómicos, ¿verdad? Que nos obsesionamos con el que nos está riendo. Claro. El que está riendo lo damos por hecho y nos centramos mucho, pues este no nos está gustando. De hecho, puede ser que en la actuación haya 100 personas, que si tú ves a uno que no se ríe o que está como... Ya estás con el run-run. Tu cabeza se va ahí. Sí. Y da mucha rabia, como, hay 99 riendo, deja ese empaz, pues tu cabeza se marcha. A mí me pasa, me pasa mucho que acabo la actuación y luego ves a la gente y cuando ves a alguien que ni te mira, que sale, y dices, vaya, no le ha gustado. Y ya dices, qué mierda. Y a lo mejor ha sido una actuación de la leche, ¿no? Y estás rayado pensando en el tío que no le ha gustado y te vas a tu casa y dices, joder, que este no le ha gustado. Por el miedo a las críticas, ¿no? Que teníamos. Es cierto que tú tienes que ser consciente, bueno, todos lo somos, de que tú no le puedes gustar a todo el mundo. Sí. Esto es así. Y cuando te acostumbras a saber que no le puede gustar a todo el mundo, pues, tú vives mejor, porque es así. Hombre, eso, lo tengo yo en mi canal de YouTube, lo tengo arriba, no se le puede gustar a todo el mundo. Ni aunque lo hagas perfecto, le vas a gustar a todo el mundo. No, ni aunque seas, como se dice ahora, cómico blanco, ni aunque seas cómico provocador. Cómico provocador, tienes más posibilidades de no gustar, obviamente, porque vas a herir más los sentimientos. Si eres cómico blanco, va a venir alguien que dice, uh, tu humor es muy simple. En realidad no debería, porque la gente debería entender que nosotros nos subimos ahí a decir lo que sea, pero sin querer dañar a nadie. No, obviamente no. De todo lo contrario. Salvo que vayas a hacer una crítica social o algo que te moleste mucho, que el problema es, yo, para mí, es que hay mucha gente que hace una crítica muy bestia, pero que cuando hace la crítica se le olvida a lo mejor meter los chistes y entonces se lo está haciendo la crítica. Lo ideal es que si vas a criticar algo, hagas paralelismos que incluso la persona a la que estés criticando le pueda hacer gracia. Pero claro, eso es lo difícil en la comedia. Hacer pensar y salir y hacer un paralelismo o un punto de vista cómico que haga que la gente se acabe riendo con algo que a lo mejor esté haciendo él mismo. Y que forme parte de sus valores y de sus creencias, que es muchas veces lo que a la gente más le molesta cuando atacas algo que es de sus creencias. Sí, claro, que te metes un poco en la idea de esa persona. ¿Y cómo llevas las críticas? Porque antiguamente eran las atrapas, ahora son en redes, ¿no? La gente que te comenta, las miras... Miras sí las veo, pero solo hago caso si tiene justificación con lo que realmente con un vídeo. Si yo subo el vídeo y la crítica es sobre el vídeo bien hecha, me refiero a que no sea insultando, que no tenga sentido ninguno, pues la puedo hacer caso, si no, me meto en la cuenta de ese tío y le bloqueo. O sea, me da igual, si no tiene sentido lo que me has puesto, vienes a molestar. No, es gente que pierde el tiempo algo que no le ha gustado y que quiere herirte. Lo que buscan es herirte porque no le ha gustado tu chiste. Como buscan herir, pues yo lo bloqueo. Y tengo bloqueado a más de 400 personas. O sea, no me importa, ya está, es lo que es. Yo he tenido vídeos que trataban un tema, por ejemplo, el chiste de Messi, de reírme de Messi, del nivel de inteligencia. Claro, ese chiste llega a Argentina y hay gente que le estás dando en su religión, ¿no? ¿A ti te ha pasado con algún tema en concreto? Bueno, estaba pensando, a ver. Seguramente sí, ahora mismo no recuerdo, pero seguramente sí. No, o sea, las críticas son más en general. Sí, bueno, en general. Esto no me hace gracia, ¿no? Que esa es una muy típica. Claro, sí, exactamente. Sí, esas otras ayudan mucho, te comparan muy rápido con gente. O me hace más gracia este. Claro, pues guay. Pues muy bien, si te hace más gracia, pues muy bien, pues vete a su canal. Ya la vale, no vengas a decirme a mí que no soy gracioso. A mí me dicen mucho lo de dedícate a otra cosa. Digo, bueno, pues cojo tu opinión y me la guardo en el cajón de cosas que me importan una puta mierda. Porque yo me estoy dedicando a esto y hay gente que le gusta y le funciona y me lo agradece. A ti, ¿no? Pues bueno, no me vas a decir tú a lo que me tengo que dedicar. Si miras realmente la proporción de los que les gustan y los que no, obviamente la proporción de los que les gustan es tres veces mayor. Y eso se traduce en gente que te da las gracias, gente que te alaba, que te paran por la calle. En tu caso, pasará mucho. La verdad que la gente que me para todos los días, la verdad es que se ha portado muy bien. Que me sigan parando porque yo feliz y feliz de hacerme una foto si ellos quieren o lo que quieran. Y una pregunta importante, ¿desde que has triunfado y has subido en redes sociales, ligas más? ¿El salseo? Un poco más. Un poquito más, ¿no? Un poquito más, sí. Un poquito más. Se nota más amor. Y te envían notas de chicos, chicas, ¿no? Sí, sí, de todo tipo. Material que no se puede revelar. Claro. Está bien guardado. Hay que tener cuidado hoy en día. Chicos, tened cuidado con lo que se escriben por redes sociales. Sí. Hay mucho estafado. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay mucha gente que se intenta aprovechar de nuestra candidez. Sí, sí, no, no seguro aún. Como cómicos que somos. Bueno, y ahora que estás, ¿qué tipo de humor te gusta más hacer de cara a redes? ¿Qué ves lo que, qué tipo de humor ves que te funciona más? Bueno, a mí me gusta hacer mucho humor blanco, como ya sabes, pero a la gente le gusta el caña. La caña. La caña. Sobre todo cuando metes caña, a lo mejor... El canalla, iba a decir el canalla. El canalla, el canallito. Como atrabantaba ahí, el canalla. Cuando metes caña también a alguien del público, eso la gente lo... Claro, has visto a la gente algo que está mal dicho por mucha gente. Dicen, no, es que vas a meterte con la gente. No. Voy a crear una conversación donde los dos podamos reír. Sí. Sin ofender a nadie. Sí, es tener la mano izquierda de meter caña, pero... Pero... Antes de buen rollo. Reírnos juntos todos. Eso es lo que acaba funcionando. O sea que mucha gente está bastante equivocada diciendo, no, ahora los cómicos que se meten con el público... No, no, no nos metemos. Creamos una conversación entre el público y nosotros y de ahí la hacemos graciosa para que todo el mundo se pueda reír juntos y no de nadie. No, hombre, obviamente cuando subes algo, es raro que subas algo de una movida con alguien. Porque nosotros tuvimos, aquí en el Golfo ha habido algunas movidas de, bueno, pues hay gente que obviamente se ofende con las cosas, gente que va muy pasada y eso pues a lo mejor es interesante de ver si ya llegas a las manos. Pero eso ya no es tanto comedia sino morbo. Claro, claro. Ver a alguien pegando, ¿no? Como Jim Jeffries que tiene un vídeo muy famoso, el cómico australiano, en el que está en el escenario y de repente sale uno a darle y le ves a Jim Jeffries esquivando, ¿no? No lo he visto, no lo he visto. En Estados Unidos es muy común tener a alguien de seguridad cerca del escenario por si la cosa se desmadra, ¿no? No, pero bueno, quería como remarcar eso de que no nos metemos con nadie sino creamos una conversación donde todo el mundo se ríe todos juntos sin reírnos de nadie, ni de mí, ni de nadie. Ahora cuando estás actuando, muchas veces a lo mejor cuando te pasa algo, tú ya mentalmente sabes que tienes vídeo ahí, que tienes material que puede funcionar e incluso trabajas a lo mejor un poquito más, metes un poquito de caña ahí o...? Sí, claro, cuando tú sabes que algo es guay y que todo el mundo lo va a pasar bien. De hecho, hace poco he sacado un reel de un chico que vino al show que no tenía pierna. Ah, sí, 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 lo he visto. Y yo no me iba a ofenderle sino nos reímos juntos y todo el mundo se lo pasó genial. O sea, él tiene una minovalía y ya hemos hecho que eso, tanto él, pues ¿por qué no me voy a poder meter con él? Si él quiere venir al show... Él quiere que te metas con él. Él quiere que me meta con él para crear esa conversación guay y que todo el mundo nos ríeamos juntos. Es como el chiste que tienes de la silla de ruedas. Sí, es verdad, es verdad, es una historia de la silla de ruedas para que la gente lo comprenda. ¿Ese lo subiste? ¿Igual lo tienes en redes? La tengo, eso fue en este local, cuando acabé de actuar, una señora en silla de ruedas fuera me dijo, joe, te has metido con todo el mundo menos conmigo, es injusto, porque ella había venido al show y yo... Y quería que la tratasen como a cualquier otro, como a todos. Y es verdad que te da palo. Claro, ¿por qué no? Pero me da palo por el resto, porque ella se le iba a pasar bien. Era una señora ahí justo donde tú estabas sentada y me dice, joe, no te has metido conmigo. Y yo, ya, era una mujer que estaba en silla de ruedas. Sí, 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 estaba ella ahí y me dice, joe, es que me has discriminado y no te has metido conmigo, te has metido con todo el mundo menos conmigo porque estoy en la silla de ruedas. Y llevaba razón, César. La había discriminado porque estaba en la silla. Y no se merecía eso, César. Yo se lo dije y digo, mira, si estoy en la actuación y tú te levantas y me dices, oye, no te has metido conmigo. Las señoras se me aman, ¿me entiendes? Además me dice, ¿he pagado mesa? Digo, claro, es que si pagas silla... Bueno, ya para ir acabando, nos va a gustar todos los invitados que vengan, repasar un poco sus monólogos y utilizar el nombre del podcast, entra o no entra, que es algo que cuando escribimos un chiste, luego hacemos el juicio nosotros mismos, que nos lo hace el público, de si el chiste es bueno o malo. Porque para mí no hay nada más maravilloso que escribir un chiste y probarlo y ver que funciona. O sea, es quizá una de las cosas que a mí más me llena en comedia. Más que tirar un chiste que ya sé que funciona, que ya ha funcionado durante años y volver a tirarlo. En tu caso, ¿cuál sería el chiste que escribiste de primeras y que te entró y que ahora sea para ti un éxito cada vez que lo tiras? Bueno, tengo varios chistes. Bueno, en tu caso son casi todos los bloques que tiras son un éxito porque generas una dinámica muy buena y entonces la energía es tan alta que yo muchas veces cuando escribo contigo digo, esto a ti te va a entrar. Digo, si lo tiro yo, a mí no. Claro, porque con el personaje... Claro, el personaje te ayuda muchísimo. Hay un chiste, como un bloquecito de unos reel que de hecho hice aquí y subí a redes del Telepizza y los Martes Locos. Que te encanta, el Martes Locos, el Telepizza. Que yo jugué con los Martes Locos. Con la palabra Martes Locos donde el Telepizza decidió poner Martes Locos para llamar la atención. Claro, yo vi Martes Locos y me flipó. Digo, hostia, y ya creé un poco un monólogo que decía, hostia, que he llamado el martes al Telepizza. Digo, perdona, cerráis hoy. Dice, no, cerramos hoy. Digo, ¿y eso? Dice, son Martes Locos, joder. Espera, mejor lo ponemos y que lo vea o lo escuche la gente. Pues para adelante. Pues para adelante con eso. ¿Sabéis que existe lo de los Martes Locos? ¿Lo habéis visto esto? ¿Habéis ido al Telepizza un martes? Que el otro día llamé y digo, perdona, digo, ¿acorda cerráis hoy, Martes? Dice, hoy es Martes Locos, no cerramos, ¿no? Digo, pero, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde pensáis que ha salido la pizza de Nocilla de un jueves? No. ¡Es un martes! Pizza de Nocilla, es que esto es una puta locuna, me entiendo. Que yo le he pedido una pizza y me ha dado una pizza del Domino's. Digo, ¿y esto? Dice, es Martes Locos. Y ahora, un bloque que te haya pasado lo contrario, ¿no? Que tú dijeras, bueno, esto va a funcionar y no te funcionó y se te atasca. Lo has probado varias veces y ya te va dando miedo. ¿Tienes algún bloque? Bueno, tengo un bloque que no está ni en el show ni nada, que a lo mejor es para próximos shows, que lo he hecho varias veces, todavía no va a funcionar del todo, que era... Bueno, en tu caso, funcionar del todo es que la gente esté llorando de la risa, claro. Siempre muevo las manos. A lo mejor lo que para ti es no funcionar es el sueño de algunos cómicos que vemos tus vídeos y decimos, joder, ojalá tener esa risa en un bloque. Claro, o sea, inventé uno de... Joder, cuando vas a un hostel, una vez fui a Barcelona y... Bueno, que eso no es que inventes, tú basas muchos monólogos en experiencias propias. Claro, esto es una experiencia propia de, una vez que cogí un hostel por 14 euros, una habitación, yo pensaba que estaba solo, ya que allí, y claro, el chico me abre la puerta y me dice, en tu habitación había 14 personas dentro, claro, yo me acojoné, digo, oye, perdona, que yo he alquilado la habitación, dice, ¿qué te pensabas? ¿Ibas a estar sola? Que ibas a tener una suite. Claro, una suite con un jacuzzi, que va, un baño para 14. Un baño para 14. Un baño para 14, claro. Que haces caca y manchas a tres, ¿entiendes lo que te... De hecho, me dijo uno, te he dejado jabón, digo, déjame elegía, cabrón. No sé si os habéis fijado cómo le ha cambiado la voz, se ha puesto a rememorar el bloque, y de repente ya ha entrado David Zemo a tope, en personaje. Sí, sí. Claro, o sea, que era como, me dormí con 14 personas a cojones, a dos mil cinco minutos, me desperté y me toqué a ver si tenía todos los órganos. Y dices que no te entra, eso te entra perfecto. Bueno, a veces ha costado más, tengo que mejorarlo, pero... Bueno, aquí en el podcast nos gustaría que nos dejarais ideas o cosas que veis de un hostel que le puedan ayudar a David a mejorar ese bloque, y luego, si te parece, otro día las pruebas aquí en el Golfo. Venga, vale. Y lo grabamos y lo subimos, para que veáis cómo vuestro trabajo, cómo nos ayudáis a crear comedia. Sí, exactamente. En fin, y bueno, para ir acabando ya, comentar, bueno, cómico, hemos hablado de cómicos referentes, cómicos que no aguantes, o gente que... Esta pregunta que nadie va a contestar. Bueno, la voy a contestar, pero en plan así... Genérico. Genérico. El cómico que critique a otros cómicos sabiendo que lo que hace está bien y le siga pareciendo mal en ver unirse realmente a lo que está funcionando. Ya. Muy genérico. Muy genérico. Has hecho una tercera derivada que se dé por aludido el que quiera. Exactamente. Se dé por aludido. Mira, justamente, he venido como el sofá. He venido como el sofá. Pues ha sido el cumpleaños de David Cepo. No vamos a decir la edad, aunque la podéis calcular a partir de lo que ha dicho el Open Mic. Y como es un cumpleaños, pues he decidido hacerle un regalo. Ah, qué guay. Traigo un regalo para ti. Es un regalo promocional de las camisetas del Golfo. Las podéis encontrar en la web delgolfocomedy.com. David también tiene sus propias camisetas. Sí, después para adelante. Sí, para adelante. No cruces los brazos, ¿no? Exactamente. En el nombre de tu show. Y ahora vamos a sacar otra que se llama... Te estás perdiendo cosita. Te estás perdiendo cosita. La voy a poner. La voy a poner. Tenía que haber traído él una camiseta para hacer como intercambio de camisetas con los futbolistas. A ver si no tapamos el micro ahora. Que se te escucha aquí. Sí. Voy a meter mano. Se te escucha ahí. Se te escucha. Sí. Adriana Romero en los mandos técnicos. Que no sale. Adriana Romero, que trabaja para el Golfo y trabaja también para ti. Es una de las personas en tu equipo. Junto a Lucas, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente, o sea, no eres tú solo ahora ya el que está triunfando. Tienes un equipo de unas 500 personas, ¿no? Claro, ahora tengo un equipo con los representantes. No, de 500 personas, ¿no? Es el Rey León. La compañía de David es como el Rey León, más o menos. Tengo dos cámaras, tengo gente para redes, para hacer vídeos en redes y los representantes. A ver, joven, si es que ya estás moviendo. ¿Cuánta gente te vio en las Islas Canarias este fin de semana? Pues me vieron 1.500 personas. En dos días, sí. Y eres un poco el David Bisbal de Canillejas, ¿no? Sí. Bueno, ahora estoy yendo a todas las partes, un poco a todas las ciudades de España a las que voy pudiendo actuar. Y la verdad es que la gente es muy agradable y estoy súper contento. No, a ver si hay hashtags de David Cepo, visita Almería, ¿no? O sea, no ha sido Almería todavía. Todavía no, pero ya está la actuación puesta. ¿Ah, sí? Ya está. Bueno, entradas en davidcepo.com, momento promocional, que hay que ir en las VendeRápido. Las de diegodano.com ya sabemos que van un poco más lentas, pero también podéis visitarlo. Y, bueno, pues me gustaría acabar preguntándote qué es lo que te gustaría lograr. Esta es una pregunta para todos los invitados. Van a venir invitados, que a lo mejor estén en una fase más inicial en su carrera. Tú ya llevas diez años, pero se puede decir que has triunfado. Si eso no es triunfar, que venga Dios y lo vea. Pero, ¿cuál sería tu sueño? ¿Qué te gustaría alcanzar en comedia? Mi sueño realmente, por así decirlo, ya lo he alcanzado. Que mi sueño era actuar en un teatro y que la gente toda viniera para verme a mí. No ver a nadie más. Sí, que no fuera a nada. Que viniera a ver David Cepo, que la gente viniera entregada. Eso ya lo he conseguido. Yo creo que lo que buscamos los cómicos, que nos gusta el stand-up, es lograr eso. Poder vivir de la comedia pura. Claro, cuando la gente me dice, ¿cuál es tu sueño? A lo mejor ya lo he conseguido. Pero ahora el sueño es mantenerlo. Mantenerlo. Mantenerlo durante mucho tiempo. Sí. Y que el teatro se siga llenando para yo hacer directos con todo el público. ¿Y alguna cosa más aparte del stand-up? Bueno, seguramente más adelante empiece cines, series y demás. Pero bueno, eso está por ver. Bueno, sí, sí. Sí, poco a poco. Tenemos al siguiente Dani Rovira aquí. Si tuvieras los ojos claros, igual no tenías un Goya tampoco. Pero bueno, nunca sabemos. ¿Igual para campeones te van a llamar o...? Pues puede ser, puede ser. Pues si te van para campeones, para adelante con eso. Para adelante, claro. Bueno, y te a ver a David. Bueno, no hace falta que hagamos promo porque ya lo ven de todo. Venid a verme a mí. Para cuando lo subas a tus canales esto. Y nada, muchísimas gracias, David. Un placer. La verdad que no podíamos empezar este podcast con alguien mejor que tú. El resto van a ser peores. Vamos a ir cuesta abajo. No, no, no. Pero bueno, un placer. Y os esperamos la siguiente semana en Entra o no Entra, el podcast de comedia del Golfo Comedy Club. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao.